A mí me dan la pensión, ¿ves? ¿Y de dónde se la dan a la pensión? A la unión. ¿Y quién la lleva, Toria? Yo, a la unión. Acá no me lleva nadie, le lleva nadie. No, a la unión. ¿Dale? Claro. ¿Y a dónde nació usted? ¿Yo? Sí. Yo nací en París, en el mes. ¿Y en esta zona nací, lo ha hecho? Sí. Sí. No, 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 no.